Hola, soy Aida Urtiaga de Remax Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Apopka, Florida, en una comunidad llamada Lakeside. La compañía constructora se llama Tyler Morrison. La casa modelo que les voy a presentar se llama Amelia. Ofrece 256 metros cuadrados. Esto es solamente lo que está bajo aire acondicionado. No incluye ni el garaje ni la terraza. Ofrece también cuatro dormitorios, tres baños y medio y garaje para tres carros. Y es de un piso. El precio base en el momento del video es de $356,000 dólares. Esto quiere decir que no incluye ninguno de los acabados que están presentados acá en la casa modelo. Si usted quiere ver esta casa, esta comunidad o cualquier comunidad en el área o si usted quiere tener más información, no dude en llamarme al 407-272-6854 que estoy aquí para asistirlos. Y los invito a que visiten mi página de internet Orlando Homes by Aida.com donde podrán ver más casas que están a la venta en el área. Suscríbanse también a mi canal de YouTube para que no se pierdan los videos que ya vienen en camino. Gracias por ver el video. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.